En seguimiento a las actividades programadas por el Día Mundial del Medio Ambiente, la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz, encabezó importante evento en las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, número 13 en Villa Cuauhtémoc, con la participación de alumnos de diversos niveles educativos, donde destacó que su gobierno impulsa campañas para cuidar ríos, lagunas y ecosistemas a fin de mantener un municipio más limpio, ordenado y sustentable bajo la responsabilidad de todos. El poder generar una cultura ambiental positiva definirá la grandeza y el futuro de nuestra sociedad. Por ello, me da mucho gusto acudir a esta mañana al COBAT, número 13 de Cuauhtémoc, para compartir junto a ustedes la gran importancia que representa una conservación y mejoramiento del medio ambiente, donde podamos detonar como ciudadanos un desarrollo sustentable a favor de nuestra hermosa ciudad. Y en nuestro gobierno hacemos lo propio al impulsar campañas a favor de cuidar nuestros mares, ríos, lagunas y ecosistemas, pues sin duda alguna son parte esencial de un proceso educacional que debemos enfocar a los niños y jóvenes y adultos de Altamira, pues la tarea de lograr un municipio más limpio, ordenado y sustentable es responsabilidad de todos. Durante esta jornada denominada Cuidemos el Medio Ambiente, la alcaldesa refrendó su compromiso de impulso en este renglón. Por su parte, la directora del plantel y comunidad escolar reconocieron el trabajo de esta gestión que impulsa la cultura de preservar y conservar el entorno ecológico, procediendo a las labores de reforestación en áreas verdes y un recorrido por talleres en ecología y exposición de artículos elaborados con material reciclado por los alumnos. En las imágenes, Jorge García, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.